Que le enviemos ese voto negativo referente a este proyecto, a este proyecto que quiere grabar a los materiales, sillas de ruedas, que se yo, implementos que usan las personas en situación de discapacidad. Vean, y es que es lamentable, o sea, es lamentable que los derechos de las personas en situación de discapacidad, esta ley 7600, que ha costado 25 años, que camine un poquito y ahora retroceder, bueno, es que definitivamente no podemos cerrar los ojos y quedarnos callados ante esta situación. Debemos defender lo que se ha logrado, el poquito que se ha avanzado, debemos defenderlo y por eso pedimos emitir este voto negativo a este expediente legislativo que ya está ahí en la asamblea, está en revisión. Y es que no es verdad lo que decía el señor presidente un día de esos, de que la caja suple de todos esos artículos. Eso no es verdad. Y si lo hiciese, ¿verdad? Pues costaría un montón de tiempo y de espera para estas personas que tanto lo requieren. Esta fue la posición que dio a conocer la regidora Mayra Calderón del Partido de Liberación Nacional, defensora de las personas con discapacidad, y promovió una moción en contra del expediente 23.763 sobre la evaluación de incentivos fiscales en el marco de una correcta aplicación de los recursos públicos para contribuir con las finanzas del Estado. Como parte de la iniciativa, se busca modificar la exoneración de impuestos de equipos médicos y artículos como silla de ruedas, además de otros que afectará a esta población. Yo quiero dar un ejemplo. Como miembro de la COMAT, fui dando reunión con niña Mayra. Por ejemplo, un grupo Morfo. En grupo Morfo ellos tienen como un taller donde arreglan sillas de ruedas. Y nos contaban que cada silla de ruedas tiene las llantas diferentes una de la otra. Y no hay aquí quien las haga y tienen que estarlas importando. Entonces, la silla, la llanta sale más cara, dependiendo de la silla de ruedas, sale más cara que la de un carro. Imaginemos si le metemos impuestos. Y grupos como el grupo Morfo, que recibió apoyo, por ejemplo, la embajada japonesa, en estos momentos ya tiene que ser autosuficiente. Tiene que sobrevivir por sí solo. ¿Verdad? Entonces, meterle un impuesto a la gente con discapacidad es lo más retrógrada que yo he visto, porque les ha costado un mundo. Que los incorporemos a la sociedad. Les ha costado un mundo ver una rampa en una acera. Les ha costado un mundo un ascensor. Les ha costado un mundo tener olimpiadas especiales. Y les ha costado una lucha grande, por lo menos, ver cómo se hace, que es otro gran reto, para que se les pueda dar apoyo por parte de los comités canonales de deporte. Porque hay una traba ahí jurídica para que ellos puedan recibir, por ejemplo, medallas. Y ahora los premiamos, o los quieren premiar, metiéndoles un impuesto. Entonces, yo creo que esto es bárbaro. Para mí esto, creo que todo ese paquetazo, por supuesto que es, para todos una cosa despreciable. Pero ver que arremetan así contra las personas con alguna discapacidad, no tiene nombre. Entonces, yo creo que lo menos que podemos hacer es apoyar esta iniciativa y que sigan los demás consejos municipales. Uno. Primero, que hay que considerar, ahora que el gobierno está pretendiendo imponer un impuesto del 2% a esos implementos de ayudas técnicas para las personas con discapacidad, es que ese segmento de la población es de los más, de los que viven con mayores limitaciones económicas. Entonces, el acceso al trabajo, al estudio y demás, es más complicado para esa población. Entonces, no se justifica esto. Y uno, pues no está tan de acuerdo inclusive con el impuesto a los viajes al extranjero. Porque la señora de Purral también va a Londres, ¿verdad? Esa también va. Porque las personas de clase baja y media, media baja, además, sí, sí se viaja. Sí se viaja, por lo menos a Panamá, igual subieron los impuestos, bajo el pretexto de que quien sale del país es que es de clase alta. O sea, de la UCAEP o no sé cuál, o alguno de los chicos con corona. Eso no es cierto. Entonces, yo creo que esa moción va en la línea correcta de pretender favorecer, que se rechace ese proyecto de ley que pretende imponer ese impuesto a estas personas. Creo que van a nacer más mociones porque hay cosas increíbles, lo que este presidente está pensando en cuanto a los temas de impuestos. No debería, o sea, el que haya, con solo haberlo pensado en tratar de ponerle impuestos a este tipo de implementos, ya es una barbaridad. Y más ponerlo en blanco y negro, en un documento, ¿verdad? El Consejo Municipal en Pleno apoyó esta moción. El Consejo Municipal en Pleno apoyó esta moción.